Dale 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 ¡Ese! Dale 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Listo? ¿Vamos? ¿Puedo decir? No, no, no Hoy estoy feliz y no me digas que vos no querés estarlo porque no te creo Y la verdad es que voy a hacer lo que quiera cuando quieran y que me digan que Mi computadora se rompió y no me importa porque llevo torta Me voy a ver en el cielo cuando todo suerme Me voy a ver en el cielo cuando todo suerme Quiero que me digas bien Lo que ves cuando ves al revés a la vida Si todo es mejor cuando es mejor Y cuando estás bien, tienes que estar bien Déjame decirte algo Vamos a ver en el cielo cuando todo suerme Vamos a ver en el cielo cuando todo suerme Me voy a ver en el cielo Me voy a ver en el cielo Me voy a ver en el cielo cuando todo suerme Me voy a ver en el cielo cuando todo suerme Gracias.